Mi nombre es Alberto Monizaki, soy economista con maestría en finanzas, trabajo más de 12 años en la asociación de bancos del Perú, en el área de estudios económicos y básicamente el trabajo que realizo en la asociación es el trabajo de investigación, de análisis sobre asuntos económicos y bancarios. Decidí estudiar en la Católica porque en primer lugar es una universidad de prestigio, tiene buenos cursos y tiene excelentes profesores y el curso o el derecho es justamente una maestría que complementa la educación que yo he tenido en el pregrado y en la maestría de finanzas. Me suma básicamente adquirir conocimientos sobre temas que los he visto en el día a día en el trabajo y que por temas de no haber estudiado el derecho en el pregrado no tengo mucho conocimiento y la maestría justamente permite que adquiera conocimiento en esos temas. El beneficio es que tienes profesores con mucha experiencia que trabajan en entidades ligadas al sistema financiero con el cual tú te relacionas habitualmente. Ese es un primer beneficio. Otro beneficio es que interactúas con personas que llevan la maestría contigo, que son también de otras profesiones y que también tienen experiencias en otras entidades que también con las que tú también te relacionas. Y un tercer tema es que realizas trabajos de grupo, trabajos prácticos que justamente te pones en la cancha, pones en práctica lo que vas adquiriendo en conocimientos en la maestría. ¡Gracias!